¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí tenemos un tremendo tronco de cobia! Esta sí la pude coger completa. ¿Qué si esto me ahoga esto? ¡Se me partió la patra! ¡Pero, pinca, tío! La mano me la abrió hace menos para atrás. ¡Ya, yo sabía que yo no podía! ¡Uy! ¡Cuánto patra, pinca! ¡Eso no se puede echar ahí! ¡Se roba un pollo, me va a decir que me tenga una queja ahí!